Rebel Producciones Pues esta noche también nos acompaña la señora Malena Velasco Ya lo olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me acabaste, me tuviste entre tus manos Me querías ser un humano y lo feliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorado Al que nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás no me olvidaste Que después vine a rogarte Ya te viste en verdad Yo luché con el amor y te viviste después Y ahora ya te olvidé ¡Santiago! ¡Y ese ánimo! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? ¡Las solteras! ¡Barcelonistas! ¡Embresistas! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a cada cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Y ahora la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde ríabas tú Y creo que fuiste feliz Pero eso que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que quedé en ti ¡Esta cruce! Y hoy te vas ¡Te vas! Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más ¡Y ese adiós! No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Cumpliendo en la espera de verte llegar! El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan feliz ¡Cumpliendo en la espera de verte llegar! 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 Y ese animal, el grupo que está pasando bien, ¿dónde está? Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una parada se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida? Hay que vivirla a la ley ¡Y ese animal! ¡Vamos! ¿Dónde están esas personas románticas? ¡Vamos! Mírame a los ojos Pero frente a frente Y dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus labios Cansado de abrazarme Si antes de besarme Algo quieres hablar He visto a tus ojos Llorar resentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño irá Pero tú Que no te atreves No tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que ya quieres terminar Alguien que robó mi corazón Una sonza Que se muere por tus besos Esperando tu regreso Atrapada con tu seducción Otra noche Otra noche Sin tu vida Que es tan loca No te olvidar Te buscaré Te atraparé Antes de besarme Te lo juro Pagarán por mi amor Cerraré Tu corazón Como si el mío Tiene reglado Pendiente los ojos Y ese olivo arriba ¿Dónde está la gente Vamos a leer en esta noche?